Nació como Lady Di, se convirtió en nuestra princesa. Murió como santa. Así describía la prensa británica la trágica noche en la que murió la princesa Diana en 1997. 25 años han pasado y en este nuevo aniversario el primer médico que la socorrió reveló detalles inéditos de sus últimas horas de vida. Florencia Vial nos cuenta. Diana, la princesa de Gales, ha muerto en un accidente. El gobierno francés confirmó que la princesa Diana ha muerto. Fue la noche que hace 25 años conmocionó al mundo. La confirmación de que la princesa Diana de 36 años había muerto en un trágico accidente automovilístico en París paralizó todo. Una fecha importante en la que ahora quiso hablar Frédéric Maillet, el médico francés y la primera persona que llegó al lugar sin saber que se encontraría con la princesa y que sería testigo de sus últimos minutos de vida. Veo que la señorita estaba de rodillas en el piso del Mercedes, tenía la cabeza agacha, tenía dificultad para respirar y necesitaba ayuda rápida. Este médico iba camino a casa cuando se encontró con el accidente. Diana se había divorciado hace un año del príncipe Carlos y se encontraba de vacaciones con su novio Dodi Alfayette en Francia. Tras una comida en el Hotel Ritz, salieron discretamente por una puerta trasera, pero los paparazzis los siguieron y acosaron durante todo el trayecto. El mismo médico francés cuenta que vio a los fotógrafos mientras le hacían reanimación. Diana fue llevada a un hospital donde murió debido a las lesiones en su pecho. Quedé en shock cuando me enteré que era Diana y que había muerto. Por el altoparlante dijeron la noticia, nadie lo podía creer, me dio escalofríos pensar que realmente estaba muerta. Sus hijos eran aún pequeños cuando Diana murió, sin embargo el príncipe Harry dice que ella era un modelo a seguir y quiso darle ahora un nuevo homenaje. Espero que recordemos el legado de mi madre al comprometernos con aquellos a quienes servimos. ¿Era Diana la reina de los corazones? Mira la evidencia, montañas de flores, cartas y homenajes de personas que lamentaron su pérdida. Varios homenajes se realizaron este miércoles en el Reino Unido y también en el lugar del accidente de aquella noche en que no solo perdieron a una princesa, sino que perdieron a la llamada reina de los corazones.